Como tu niño, que no digo, no me conoces Fantastic Show presenta Belinda habla de sus exparejas Muy buenas a todos, mi nombre es Garto Durante su más reciente presentación como parte de la gira Libertad Baila la Tour La cantante Po compartió una serie de pensamientos que ya han sido catalogados Como muy explosivos Pues la enorme cantidad de indirectas que lanzó Ha hecho ver que su versión de la historia ahora sí será contada Pues el miedo por hablar siendo mujer Es algo que ya no está dispuesta a compartir La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres Que muchas veces callamos cuando nos tratan mal Cuando nos gritan Cuando nos quieren hacer menos Cuando piensan que son mejores que nosotras Muchas veces, todavía las mujeres que tenemos miedo a hablar Y me incluyo porque yo he sido una de ellas Y esta noche no me voy a callar Para todos los cabrones Expresaría la famosa actriz Las fuertes palabras de Beli Que cantaría temas como En el amor hay que perdonar Compartió con sus seguidores Quienes se encargaron de inmortalizar y documentar Todo en virales videos que ya circulan a través de redes sociales Pensamientos virales que compartió Antes de entonar cabrón Sencillo que lanzaría tiempo después De terminar con el cantante de regional mexicano Cristian Nadal Y que sirvió como respuesta a la melodía Que el cantante también externó Ya no somos ni seremos Sin embargo, cabe destacar que En su momento Nadal destacaría que el tema No tenía nada que ver con Belinda Aunque claramente la modelo que aparece en el videoclip Sí comparte cierto parentesco Por lo cual no se sabe con exactitud Sin embargo, con la canción y las palabras de Belinda Quedó más que claro que se trataba de él Sin embargo, no sería la única en directa La también actriz lanzaría aquella noche Pues también aseguró que por ella Se tatúan porque quiere No porque ella los obligue Tal y como le contestó un fanático Que le pedía que lo autografiara Para sobre eso realizarse uno en su honor De igual manera La cantante además, entre comillas Tatuaría a un fanático Por lo cual también destacaría un mensaje Acerca de los tatuajes El cual claramente fue identificado No solo para Noval Sino para Lupillo Rivera Pareja que la cantante jamás confirmó Y Chris Sanger Una pareja desde hace bastantes años atrás Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo En la caja de comentarios Si no te quieres perder Ni un solo video nuevo Y quieres saber constantemente Qué pasa con Belinda Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta Y actives la campanita de notificaciones Para no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Garto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.